Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula o build de la formativa en esta ocasión, trataremos tres lecciones de marketing de las selfies. Antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional para dar servicio. Aún así, te seguirás preguntando, ¿y quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, ICAT, soy Spain CRS, soy pérdito judicial inmobiliario en activo y mismo ejercente de AMPID, soy consultor de mercado residencial por AEFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samuel inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en arte gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me animo a hacer esas cápsulas o píldoras informativas y tengo designación de realtor por la NAR, National Association of Realtors. Sumando, que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmobiles destacados aquí en Barcelona, en España, para lo que preciséis si queréis comprar alguna propiedad y somos youtubers. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís, los que sois fieles a nuestra marca y os unís diariamente a nuestras listas. Y por último, soy fundador de Vendo por Inmobiliarias, entre otras empresas. Ahora, una vez hecha esta presentación de obligado rigor, pasamos a tres lecciones de marketing de las selfies. Antes de nada, una pequeña introducción. Descubre lo que esta tendencia les ha enseñado a los vendedores para conquistar a los millennials. Como miembro de la generación X que soy, me he dado cuenta de que las selfies son casi cómicas. Es una fotografía tomada por ti, el protagonista eres tú, y no haces nada más que ser tú mismo. Por ejemplo, algunos han comenzado a llamar a los millennials la generación selfie. Pero, ¿qué nos dicen las selfies a los vendedores? Yo creo que mucho, ya que en cada foto estas personas se expresan y revelan como prefieren recibir la información. Para los vendedores, saber cómo se comunican los millennials es clave para llegar a ellos y ayudarlos a expresarse a través de las marcas. Te comparto la forma en que la selfie nos da una visión de la psicología de esta generación. Lo primero, hay selfies egoístas. A veces, parece que cada situación, sin importar qué tan mundana sea, es digna de una selfie. Para algunos millennials, nueva playera, selfie. ¿Llegaste a la oficina a tiempo? Selfie. ¿Te sientes bien hoy? Selfie. Esta generación va más allá de lo digital. Están en la cúspide de la era de los smartphones o móviles. Cada aspecto de su vida está basado en la conectividad. Así que, ¿por qué la habilidad de compartir cada momento de sus vidas es raro para algunos? Así es como aprenden sobre nuevos restaurantes y productos. De esta forma, se quejan con sus amigos sobre la última relación y hablan de cómo conocieron a su posible futura pareja. Lección aprendida. La conectividad es un aspecto integrado en la vida de los millennials. Los smartphones no pueden ser algo secundario. Deben de ser algo primario. Segundo. Selfies de autoexpresión. Los millennials no solo comparten historias todos los días en las redes sociales, sino que también usan todo tipo de herramientas para mejorarlas. Tal vez, usen algún filtro para esa fotografía o una pose única o hashtag, lo que es el corchete. Sus fotos en las redes sociales son una expresión de ellos mismos, así como de la ropa que llevan puesta, la música que escuchan y la gente con la que conviven. La lección aprendida. Si quieres que esta generación te haga caso, dale la oportunidad de expresarse. Asegúrate de que tu servicio al cliente los escuche y les dé la oportunidad de personalizar sus productos o servicios. 3. Selfies situacionales. ¿Viste ese hombre? Se tomó una selfie hasta arriba del Cristo Redentor, en Río de Janeiro. Es una de las selfies más arriesgadas actualmente. Las vidas de los millennials a menudo tienen sus raíces en el contexto visual. Crecen en un mundo con fácil acceso a las fotografías, Instagram por ejemplo, y vídeos, YouTube por ejemplo. Hasta se gradúan en las preparatorias con la habilidad de crear presentaciones, sitios web y editar vídeos. Saben el impacto visual que pueden tener y confían en las historias que comparten. Bien, la lección aprendida. No necesitas depender de las copias para contar tu historia. El contexto visual no puede exagerarse con los millennials. ¿Lo entienden? Una imagen o vídeo poderoso puede llegar más lejos que una copia. Esa presentación ha sido original de Kelly Bush, o inspirada en Kelly Bush. Traducido y presentado por Vendopor Inmobiliarias y Alejandro Pérez, que soy yo. Yo aprendo y mejoro continuamente. Gracias a Feria Fincas. ¿Estás buscando trabajo? En Vendopor Inmobiliarias lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras o cápsulas formativas? Apúntate a feriafincas.com ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com Barra empleo para ir directamente. ¡Deseamos que tengas un feliz día! Buscamos personas como tú. ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? Esta oferta es para Barcelona. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento es presencial. Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 o 55 años, por favor visita vendopor.com Barra empleo para ir directamente. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com O si desea conocernos, puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado enormemente junto a mi compañía. Y como siempre digo, quedo a vuestra disposición, tanto en las redes sociales como en mi mail directo alejandro.com O en el teléfono 607-338-337 El cual estamos a vuestra disposición de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes ininterrumpidamente. 60 horas a vuestro servicio. Hasta pronto y que vaya muy bien.